Saludos a la gente que nos está reportando la señal, también fuera de nuestras patrias, los hondureños, con tantos alegres. Hay muchos que se fueron el año pasado, estuvieron acá en el estadio y extrañan su tierra, extrañan esta. Carlos, aquí estoy con la representación, una mojiganga representando a Eduardo Maldonado. El cariño para darle como a la televisión digital, ¿cuál es su nombre? Kevin Maradiaga. Kevin, gracias, gracias por tener a HCH en el corazón. A la orden, a la orden. Bueno, lo despedimos.